¡Suscríbete! ¡Pelota hasta el fondo! ¡El centro que viene! ¡Quiroza media! ¡Siccaro en el arranque! Otra vez la defensa de Luján La entrega con Ham Esperan Zuccaro, Salomones Serna, la mete Ham ¡Es buena! ¡Zuccaro desviado! La peinaron Responde Ham Trabaja a priori Va delgado en el área, Ham gana Delgado lo chocó, ahora mete Rogozky Otra vez Pérez, Varela, la tira larga Y a correr, Ham Al medio Despejó Zuccaro Ham, justito Marcos Rossetti Cortó Ham, pelota al medio Sale Marcos ¡Este es Ham! ¡El arquero rebonte! La juegan rápido por abajo Ham de Zurda con el centro El punto final No podía Salomone ¡Este rebonte para Ham de Zurda! ¡Aaaaaaah! Le da Ham Le da Ham Corta El juego Para salir Emir Ham La tira larga Ham Con Águila Con Leodravi en el zurdazo ¡Pica! Y no llega Leodravi Lo hicieron cortito Marcos la deja atrás Ham La mete Es bueno el envío ¡Salomone! Le da Saca Orellana La va a ir a buscar Ham La juega por abajo Ham Depósito atrás para Ferro Trata de ser prolijo Deportivo Merlo Rompe juego Ham Y a correr Carneiro Pelota para Ham Ahí va a presionar Leodra Hacer el desgaste Descabeza Ham Joaquín lo hizo pasar de largo a Ferro Fiba embalado Marcos pelota atrás para Ham Que mira la liga la mete ¡Venga Carneiro! ¡Salio otro! Este es Ham Ham Pérez Este es Ham Aquí Piquín Piquín Ham Sánchez Floriz Va a ir a buscar Ham Emir Ham Ham de zurda Sánchez Marcos fue soltando la pelota Ham se la devuelve Balón al centro Emir Ham Delante suyo Marcos El pequeño entrega Leodra sale del área para jugar Marcaba Benavente Mete Ham se la lleva el turco El centro es bueno ¡Carneiro! Devuelve Ham Va a ir Gai Va a ir Gai Lo sacó bien con el cuerpo Ham Escapa el turco Marcos Ham El turco Va Ham La deja atrás para Azúcar Para Ham Luján llega con mucha gente Ham y el centro Súcaro 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 hacia afuera Ham Pin Ham La dejó atrás para Ham En el área Lio Emir Ham Duceu Número uno y deja abajo Para Ham Sale el turco Ham No No intervenía Duce Va Ham Y el centro Lio Otra vez juega Serna A buscar Ham A correr Schoenfeld Gana Ham La entrega a Trascos La entrega a Ríos Devuelve Ham La descargas con Ham El equipo de la banda De Natan Le da Emir Ham Va a ir a buscar el topo Duce Va Duce Con 11 Español con 10 La mete Ham Se la quedó Ham Palón por abajo Para el Chino Pérez Se cambia de frente Para Ham La mató bien el turquito Juega Ham Pase para Duce Ataca Raimundo Va Raimundo Buen quite de Ham Emir Ham 33-40 Se va el juego Y el otro lado Con Gonzalo Pérez Ham Gana Ham Sobre Modón Duce y el taco Ham fue a buscar Le dio fuerte y lejos Quinteros Ganaba Ham Ponía azúcaro La descarga Robles Hace lo propio Ham Carreras Pase largo Para Trejo Ham de cabeza Se va Salvador Escapa bien El número 11 Lo paró en seco Ham Salvador Ham Se hizo Baez Corta Ham La dejó muy bien Con el barrio Pelota abierta Este es Salvador Buena marca Del turco Ham Gil Clarotti ganó Va a ir a buscar esa pelota Para ganar a Ham Quiroz Emir Ham Resolvió bien el arquero de Luján Le da Ham Carneiro No quiere Ham retrocede Y Quiroz Tiene que sacar Pelota Para que juegue Ham Va Ham Va Ham El centro La peinaron No llegó del otro lado El Chino Pérez Para Ham Tres en el área Pelota para Duche De nuevo se juntan los zurdos Buena combinación Se viene Ham Está el empate Centro atrás Carneiro Se viene Sosa La dejó al medio Atención Quinteros Gran Carneiro Ham Ham Y este centro Pasione Le va a quedar Por el cola Otra vez de la pantalla De Pariste Beba Duche La dejó para Ham Le armaron bien bien El centro Caía Salomona La mete de zurda Ham Salomone peinó Por atrás Viste como Ham va a meter el centro Es peligrosa La pelota viene al área Saca Ham Le va a pegar a esa pelota Ham Vete el centro Ham Cabezado Azúcar Carranza El centro de Carranza Gana de cabeza Mir Ham Buena talla tiene Ham Para un lateral Es interesante Chau 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 Chau